Restaurante La Victoria aperturó sus puertas en Guatemala, ofreciendo a sus clientes el exquisito y único sabor de Perú con una variedad de platillos de esa región. La Victoria realmente nació hace más o menos cuatro años, después de unos viajes, experiencias con amigos en varios países de Sudamérica, y bueno, uno que otro pisco, verdad, también, con estos amigos pues nos surgió la pasión, el gusto por la comida peruana. Los platos más tradicionales del Perú los pueden encontrar dentro de un sándwich, acompañado también de una barra de piscos, macerados. Más que todo son los platos emblemáticos del Perú, un lomo saltado, un pollo a las brasas, pero convertido en sándwich, verdad. Los esperamos a probar el sabor del Perú, la Victoria es Perú realmente, somos un concepto nuevo, lleno de color, con espacios abiertos, y bueno, bienvenidos. Restaurante La Victoria está ubicado en la 14 calle y 4ta avenida de la zona 10, y está abierta al público en un horario de lunes a viernes de 12 del mediodía a 9 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!